Mami chula, pa que tu no me dejes en llanta, ponmele goma al motor, que voy lejo, en un motor 200, aguanta esta reta Ando en un 200, ando en un 200, ando en un 200, burlao, ando en un 200, ando en un 200, ando en un 200, burlao Ando calibrado, ando calibrado, ando calibrado, ando calibrado, ando calibrado, ando calibrado Me llaman el comeculba, me llaman el comeculba, me llaman el comeculba A 160, aguanta esta reta Me llaman el come curva Me llaman el come curva Me llaman el vuelamuro Me llaman el vuelamuro Y yo vuelo los contenes Y yo ando en la acera Ando calibrado A 160, a 160 Me llaman el come curva 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 A 160, aguante esta reta 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 Me llaman el come curva Siempre con mi tipa atrás Siempre con mi tipa atrás Siempre con mi tipa atrás A 160, aguante esta reta A 160, aguante esta reta Yo vuelo los contene Que yo vuelo los contene Yo ando en la acera Volando los policías Que están acotao Que están acotao Me llaman el come curva 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 Mami chula Es que yo me defiendo en los hoyos Llaman el come curva Me llaman el come curva Me llaman el come curva El flow A 160, a 160, aguante esta reta A 160, a 160, aguante esta reta A 160, aguante esta reta